Izquierda Unida ha exigido al alcalde de la ciudad que afronte el problema que tiene Mthusa, que lleva suprimidos 352 servicios desde el pasado día 3 de octubre, 12 de ellos hoy mismo y otros 12 ayer. Jiménez reclama al alcalde el contrato de más conductores. Nosotros seguimos pensando que no hay una solución al problema de Mthusa si no se aumenta la plantilla de conductores. Algo a lo que el presidente del Consejo de Administración y Conteal del Ayuntamiento de Huelva, Enrique Gaviño, sigue sin dar respuesta y algo que está haciendo que el servicio se deteriore. Además, Jiménez ha alertado de que antes de final de año la plantilla de conductores de Mthusa tiene que pasar su reconocimiento médico anual y tienen que hacer uso antes de final de año de los días de asuntos propios que les corresponden. Jiménez ha asegurado que en Mthusa se han producido 40 bajas de conductores en los últimos años que no han sido repuestas. El portavoz municipal de Izquierda Unida ha afirmado que la falta de plantilla puede terminar con una privatización de parte de los servicios de Mthusa o con la contratación de personal por medio de empresas de trabajo temporal.